¿Qué onda muchachos? Les quiero comentar que el día de hoy pues venimos aquí con los muchachos que les quieren hacer la casa pues vino la señora de la fundación y ella pues quedamos en que íbamos a venir a platicar para ver en qué podemos ayudar porque tengo entendido que la municipalidad pues no quiso a ellos darle lo que es la mano de obra entonces vamos a ir a ver en qué podemos apoyarla por las ayudas que tenemos ahí para esta familia vamos 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 que vamos hola 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 quietico quietico hola 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 asking where abuela no se latina si es colombeno americano ahi están estamos llegando chicas unas tardes de 10 casi dale cuidado feliz está el chamaco No, ya se me oscureció el pelo, mucho sol ¿A qué les alcanza? Buenas Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ella es la señora de la fundación Fundación Damián, ¿verdad? Veo que ya tiene ahí material, ¿verdad? Sí, fíjese que gracias a Dios Como habíamos platicado, la fundación tiene bien apoyar a ciertos grupos de personas Y enhorabuena, una gran bendición que pudimos congeniar Porque ahí sí que gracias al apoyo de ustedes y con nosotros Creo que algo más bonito o algo más de beneficio para la familia Entonces, ahorita ya contamos con el material al 100% aquí en la casa Era lo que platicaba aquí con don Diego Él es albañil, también él es familiar a largos rasgos de la familia aquí beneficiada Por ello es de que también están a disposición de podernos apoyar en la construcción Ya que nosotros lo hacemos a través de municipalidades Pero también ustedes han dado cuenta que ahorita se acabó el puente Hay varias situaciones en la municipalidad de Chicapao En años anteriores nos han apoyado Pero ahorita se les complicó todo Y nosotros tenemos el material ya acá Entonces, lo que quisiéramos es como que empezar Para que ellos ya puedan estar de una manera más cómoda, más bonita Y que pues estén mejor Sí, pues ustedes trabajan por medio de mano de obra de parte de la municipalidad Pero se nos ha alargado un poquito el tiempo por lo que decían Ahorita el puente se cayó, entonces también es una prioridad Y lleva mucha mano de obra Tienen otro tipo de proyectos que por la situación de lluvia y tantas situaciones se les complicó Entonces eso les está limitando podernos ayudar Entonces incluso acabo de hablar con el encargado Me dijo, sí señor, la vamos a ayudar Pero cuándo, todavía están, veremos Y el problema, como le decía uno, es que ellos son afectados Porque no tienen dónde estar ahorita Están amontonaditos allá en la otra casita Y el material, sobre todo el cemento Es lo que se nos puede ir arruinando Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso aquí, con el apoyo de ustedes Es ver tal vez la situación de mano de obra Nosotros ya platicamos con él Ya platicamos el fin de esta situación Del apoyo, tanto como fundación como ustedes Y pues él va a cobrar realmente un precio módico Sinceramente, es porque también él tiene una necesidad de familia Tiene que mantenerla Así que no puede ser de gratis totalmente Entonces, sería de ver la manera Si ustedes cuentan con algún tipo de apoyo Para el pago de mano de obra Ya que también la familia aquí ya platicamos Y ellos van a ayudar Sí, sí, ya platicé con don Diego Con todos Que están en toda la disposición De ponerle ganas Porque él me dio un tiempo Si ellos les ayudan Más o menos en un mes, sin mucho En un mes Estaría entregada a la casita ¿Qué tal jefe? ¿Cómo le va? Gracias a Dios Todo bien, bendecido Ahí listo para iniciar la obra Ya estamos listos, preparados Y empezamos mañana Entremos Esta es la actitud Entonces, no sé si ustedes ya platicaron Lo que es la mano de obra con el señor Sí, como le decía Legalmente Nuestro mapa Creo que le había dado a ella A él, perdón Le había dado a él Lo que es la Cuidado El dibujo de la casita Ajá Aquí está también Ahí está Esta es la casita Con la que nosotros Trabajamos Pensamos ayudar aquí a la familia Que son tres cuartos De tres por tres Con un corredor de dos metros Que este sería más o menos La forma en que quedaría la casita Ajá Aquí se va a modificar Por la situación De lo ancho del terreno Porque para que quepa la casita Tendría que ser de allá para acá Pero ellos pues tienen sus razones De que la caída para acá Que va a haber un poco de problema Ellos quieren la caída de agua para enfrente Entonces se va a modificar Prácticamente este cuarto Se va a eliminar Y se va a pasar para acá Entonces va a quedar una casita con miñeles Ya Y una parte de corredor Ya platicamos con él y todo Y vimos el material Porque nosotros pues también contamos Con un material ya Destinado para estas casas Que hemos manejado Que la fundación trabaja En Reus, Uchi, Escuintla Guatemala Alta Verapaz y Petey Entonces Este es nuestro modelo estándar Aquí ya tenemos más o menos Destinado el material Pero como se va a modificar la medida Platicamos ya con él Y si nos dan nuestro material Más uno que ustedes Creo que trajeron ya Unas láminas Unas láminas Ajá Pero platicando con ellos Pues enhorabuena Porque no le quitamos Nuestro material Sino que vamos a mover O sea nosotros compramos de 10 Vamos a usar las de ellos De 12 Pero las de 10 Le van a quedar Para hacer su cocina O para hacer Un otro cuarto más Vamos a tratar de acoplarnos A manera que la casita Quede bonita Y que el material Que vaya quedando Pues poder ampliar Un poquito más Porque usted sabe Que aquí son bastantes personas Entonces si necesitan Bastante de apoyo ¿Verdad? Ay, mi control Ya vio Disculpe que va a ir Para acá Pero ya nada más Pues sí Pues sí Entonces Como le decía Realmente si usted Uno pregunta Pues afuera Creo que de 10.000 A 15.000 Le están cobrando Por una mano de obra De una casita así Es muy cara Él pues tiene ¿De cuánto por cuánto Son los medios? Era una casa De 9 por 3 Más corredor Que es de 2 metros Más sanitario ¿Verdad? Ajá Y más o menos Así se quedó Solo que se va a mover Un cuarto Entonces realmente Por el Nosotros más o menos Conocemos el entorno Sí, más o menos Como 10.000 A 15.000 Cobran Que regularmente La mitad De lo que uno Invierte en material Ajá Pues él está bien A podernos apoyar Con la misma situación Entonces pues nos va a ser Bastante Rebaja En la construcción Ajá ¿Mami? No Ajá 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 necesitan bastante responsabilidad para manejarlo gracias a dios se los comprendieron la situación que tenían que cuidarlo porque ese es para ellos el bloc se arruina me dijeron otra vez el cemento es lo que se los arruina también por ejemplo las varillas porque mucha lluvia se va deteriorando pero gracias a dios que se hicieron ahí sí que las pilas y entre ellos bajaron el material todo el material ya está acá aquí hicieron ellos la galerita ve ahí tienen el cemento ya tienen una parte aquí también tienen bloc allá ya tienen todo el bloc prácticamente tienen arena piedrín hasta las flores tienen ya para adornar la casa aquí tienen el cemento aquí está también mira aquí está el hierro ya tienen hierro aquí ya está el hierro ahí está el cemento tapado no sé dónde anda el sanitario porque también incluimos todo lo que es tubería para este es el cemento son 75 quintales de cemento pues en este caso usamos casi siempre el UGC entonces como 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 quedaría señor la mano de obra con él pues ahí sería lo que habíamos platicado si pues yo le comentaba a usted que yo tenía pues un rango de seis mil o siete mil quetzales verdad entonces yo creo que él le acordó que si está bien con eso verdad porque él también le quiere echar la mano a la familia verdad así es mi amigo pues entonces eso eso es lo que nosotros tenemos y pues eso es lo que se va a manejar de mano de obra ella y su fundación bueno va a poner el material y nosotros vamos a ponerlo de la mano ahora con todas las personas que han colaborado verdad muchachas entonces hacemos el trato una vez no? de una vez porque así ellos empiezan y eso me decía él si aquí ustedes tienen la buena voluntad y el apoyo va de las personas él a partir del día lunes comiendo? empieza sí el día lunes y comiendo entonces le entramos Javi ¿cómo se llama usted? Diego Don Diego Diego Valle Don Diego Valle está bueno Don Diego entonces hagámosle pues porque igual las personas quieren apoyar a ellos también con cosas verdad es más con cosas porque a veces no se aprovecha bien la ayuda verdad entonces lo que queremos es que ustedes vivan una situación mejor para que ustedes también ya puedan levantarse de esta situación verdad y pues ponerse también ahí sí que a trabajar vamos ya porque hay que salir adelante de esta situación ya viviendo mejor y ustedes van a poder salir adelante va y ya pues ya ustedes ya están bien vitaminaditos también porque se les ha venido dando un tratamiento a ustedes verdad entonces ya ya ahorita ya tenemos como que más fuerza podemos hacer siembras aquí vamos a tener un espacio para siembras va que espacio que eso estábamos platicando exactamente ahorita porque realmente nosotros somos bueno somos de fundación pero trabajamos específicamente con salud y pues es parte del trabajo que realizamos poder dar la consellería y la orientación como bien también dice usted para que salgan adelante que no se queden aquí esperando que venga otra persona ayudarlos va realmente hay hay de dónde echar mano están los hijos que están bien disponía porque realmente también nosotros tenemos una serie de compromisos a la hora de realizar esta vivienda entre una de ellas le decía yo a ellos que no se acepta más personas en el caso pues de que alguno de ellos ahora ya quiera tener esposa no es de que vengan más personas a la casa porque por lo menos lo que pasa con la fundación es de que persigue un objetivo que es la salud y a la hora de haber demasiadas personas está el hacinamiento que es uno de los factores condicionantes para que haya un montón de enfermedades va entonces les digo yo a ellos van a limitar si hay un recién nacido bueno hay que cuidar a la esposa a la muchacha va para que no haya otro niño de aquí a un año va y eso es un seguimiento que también nosotros juntamente con el centro de salud porque trabajamos directamente con centro de salud se le da también a las familias para poderles apoyar desde diferentes formas muy bien bueno entonces ahí jefe están dispuestos a echar penca ahí para hacer su casita vos también también y ahí el cuate igualmente y vos también no yo ya usted ya los veo mucho mejor gracias a dios usted ya está mucho mejor como cuando nosotros venimos la primera vez se recuerda no te podías ni menear ahora ya andas ahí risa y risa va hasta sube ya la subidota esa cabal ya vas a ver a las chavas allá afuera jugar fútbol bueno entonces el lunes se comienza va está bueno entonces al lunes yo voy a venir aquí cerramos el trato y ahora viene a qué hora va a venir usted a las 6 de la mañana a las 6 y media estoy nosotros venimos tipo 9 a las 10 al igual que a las 11 que no llegan hasta la 1 a la 1 no voy a parar la cosa no lo que pasa es que fui a darle la leña a él porque quería leña no pues ahí estamos entonces damos gracias a las personas ahí que han colaborado, vamos a mencionar a las personas el día lunes en el siguiente video gracias mucho, hasta la próxima adiós nos vemos